Hoy te voy a hablar de la persona que fue rechazada por inversionistas del show de Shark Tank, lo de nadando con tiburones. Le dijeron que su negocio es lo más tradicional y aburrido que he visto en muchos años, con una página de internet. Y hoy yo te voy a contar qué fue lo que llevó a Pablo Rena a tener un negocio extremadamente rentable y millonario. Hola, mi nombre es Sebas Gaviria y en mi canal hablamos de negocios reales con resultados reales que te ayudan a tener rentabilidad, seguridad y paz financiera. Hoy vamos a hablar de qué fue lo que hizo Pablo Rena para que él fuera exitoso con su negocio y cómo en Shark Tank él fue, digamos que, entre comillas, humillado, o así se ve en las redes sociales. Te va a servir mucho este video porque en los negocios pasa eso, pasa eso con nuestros clientes, pasa eso con las personas con las que trabajamos, o sea, pasa en todos los casos. Entonces quería como que analizar qué era lo que había pasado y hablarte un poquito más sobre el caso de Pablo Rena. Lo primero que yo vi pues de todo esto, cuáles fueron las cosas que Pablo sacó de todos sus inversionistas que le dijeron a él, que le dieron comentarios. Entonces yo creo que lo que pasó aquí fue que en vez de Pablo haberse ido y haber dicho no, me dijeron que no los de Shark Tank, o sea, que mi negocio no va a existir para nada, no va a funcionar. Él no pensó como una víctima, él pensó como un empresario y dijo hey, les voy a demostrar que este negocio sí tiene futuro y mira, y fue y lo hizo. Entonces aquí te puedes dar cuenta la diferencia entre tener mentalidad de víctima y tener una mentalidad de empresario. Una víctima inmediatamente encuentra la razón para tirar la toalla y decir ya no más. Estas personas que son supremamente exitosas me dijeron que este negocio no iba a servir para nada, eso quiere decir que mi negocio no va a servir para nada y tira la toalla. En este caso, Pablo lo que hizo fue tomó automotivación, automotivación para él en vez de decir esto ya no me va a funcionar, empezó él mismo a motivarse, que él dice la automotivación para él fue muy importante. Pero entonces hablemos un poquito en qué nos sirve a nosotros los empresarios. Mira, yo te digo, yo me levanto hay veces que no quiero hacer absolutamente nada, que no quiero trabajar, que no quiero ir a la oficina y eso es normal. Eso que la gente te dice a ti, no, mira, que es que cuando tú haces lo que tú amas, entonces siempre vas a estar motivado. Sí, yo entiendo, pero tenemos días que nos sentimos mal, que no queremos hacer algo y eso es normal, eso nos pasa porque somos humanos. Entonces es cómo aprender nosotros a automotivarnos y a mirar lo que en realidad, cuál es la meta que nosotros tenemos para llegar donde queremos llegar. Creo que eso lo hizo mucho Pablo Reina para el poder tener este negocio exitoso después de que le hayan dicho que no iba a servir para nada. La otra cosa que te quiero hablar es sobre la determinación y la disciplina. Si Pablo Reina no hubiera tenido determinación, no hubiera tenido disciplina, no hubiera llegado a ese negocio a ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando tienes una persona que te está diciendo a ti que ya es exitosa y te está diciendo que tu negocio no va a funcionar, es muy fácil para ti tomar una decisión y decir, ¿sabes qué? Mi negocio no va a funcionar, tira la toalla. Y para un negocio tú tienes que tener muchísima disciplina, ahí es cuando lo sacas adelante. ¿Por qué? Que es lo que yo veo en muchos empresarios y me pasó a mí también cuando yo estaba comenzando. Esperábamos y queríamos tener unos resultados inmediatos y eso no pasa así. Eso pasa de que cuando tú tienes un negocio y vas a empezar a hacer cosas, los resultados se van dando poco a poco, poco a poco. Mira, mi mamá tenía un dicho y siempre me lo decía. Me decía, hijo, tú tienes que tener cuidado con subir como una palmera porque muchas veces cuando uno sube como una palmera cae como un coco. Yo creo que eso es muy, muy sabio para los negocios. Yo prefiero cuando comienzo con un negocio ir poco a poco, ir aprendiendo en vez de tratar de metérsela toda a que me llegue un montón de gente porque a lo mejor ese montón de gente que me va a llegar de pronto no voy a tener el equipo, no voy a tener la infraestructura para poder soportar todo ese negocio. Entonces por eso es que es bueno ir creciendo poco a poco e ir aprendiendo de lo que estamos haciendo para poder hacerlo mejor todos los días. Una cosa que Pablo Rena le quedó fue que él aprendió a crear un equipo para poder escalar su negocio. Entonces hay muchos empresarios que son empleados de sus negocios. ¿Por qué? Porque de pronto no se enfocan en crear procesos y en crear automatizaciones, sino que se enfocan en yo soy el único que quiere hacer ese trabajo. Y cuando uno hace eso, entonces el negocio depende de uno. Y cuando el negocio depende de ti, entonces no puedes escalar. Por eso es que es importante empezar a conseguir personas que de pronto sepan un poco más que tú y que te puedan ayudar a traerte otras cosas que tú no sepas para tu negocio, para seguir escalándolo. Me parece a mí increíble todo lo que Pablo Rena hizo y cómo uno se dejó vencer. Cuando tú ves en realidad el negocio de él, lo que Pablo Rena tiene es una página web donde montó unos productos, pero en realidad lo que hizo el negocio fue su persistencia de seguir trabajando y de mostrarles a estas personas la necesidad por su producto. O sea, esa persistencia todos los días en seguir consiguiendo clientes, en seguir creciendo, no lo dejó que se rindiera. Y pudo crear un negocio millonario. Te invito a que veas mi próximo video de cómo construir un negocio de un millón de dólares sin dejar mi empleo. Y te invito a que te suscribas a mi canal para que veas todos los videos como estos y me dejes tu comentario, te estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!